Hola granjeros Hoy voy a hacer algo completamente diferente Porque como ven no estoy en la granja No tengo avestruces aquí, sí Y miren dónde estoy, o sea Son muy, muy bacanas Y pues ya antes les había hecho rutinas Pero, o sea, videos muy corticos Pero hoy les voy a hacer toda la rutina de un avestruz Y es más, hay la probabilidad de que pongan un huevo Entonces, en caso de que es fácil Pues vamos a cocinarlo A ver qué sabe, porque pues son enormes Ya hermano, ya la tiene a su lado Esto era lo que yo quería que hiciera el avestruz Cuando hice ese baile Pero nunca lo hizo, no sé por qué Pero pues es lo que hace para conquistar a la hembra Y pues ahora, ya que tiene una a su lado Pues sí lo hace, pero yo no soy O sea, corta, corta, eso Yo a las únicas que conozco A las únicas en las que me he metido a su corral Es a esta de acá O sea, son ellas dos Ah no, pero ella ya está con el macho Es que saben, el macho da como un poco más de impresión Porque las hembras son más pequeñas Pero miren, el macho es literal Pula, tira, no saben Miren eso, está como territorial No sé cómo voy a hacer Pero pues bueno, voy a ver cómo le hago Porque digamos, esta de acá es la hembra Y es como más tranquila Igual hace como que sus danzas y sus cosas Pero pues bueno a trabajar A ver, a mí me dijeron que en este cuarto de aquí Estaba todo lo que se necesita Y en efecto, miren Aquí está la comida Está perfecto, o sea, lo que se necesita hoy Aparte de eso, la escoba Y pues como el resto de cosas que necesito Porque hay mucha popo Es que también no es popo un ave pequeña Lo primero que necesito es la escoba y el recogedor Porque pues les voy a barrer y les voy a recoger Como todo lo sucio que tienen Donde comen Esta escoba es como para ese lugar Que está como con concreto Pero esta de acá es para el resto Del corral del avestruz Pero pues todavía no le voy a hacer Así va el resto Si no, solo donde comen Para darles el desayuno La barrera A ver, es primera vez Que me meto hoy a este corral Entonces yo espero Que usted no me vaya a hacer nada malo Porque esta es una hembra Y son como menos territoriales Lo diría yo Porque miren ya El macho está aquí Hermano Deje la obsesión conmigo Allá tiene su hembra El sí está como bravo Ay no A ese corral no me voy a poder meter ¿Saben qué? El avestruz no me domina Cuando venga no voy a correr No voy a tener miedo Porque si no después No voy a poder ni entrar ahí Pero ahorita Mientras tanto le hago acebo a esto Esto es algo sencillo O sea, sinceramente es sencillo Simplemente es como recoger Todo esto que está aquí Porque pues si tiene como mucho Mucha piedra Mucha cosa Y pues no sería como cómodo Para ellas comer así Ok, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta No está tan sucio Eso quiere decir Que no voy a necesitar el recogedor Es que miren Como esta es una avestruz pequeña Y está sola Pues aquí no hay como tanto popó No, de hecho Ni siquiera hay Solo acabo de barrer Y ya está como más limpio Porque lo que hago Es quitar todas las piedras de aquí Para que no las pisen en lo que comen En cambio El donde está la avestruz grande Que es él Pues miren Allá sí hay popó Sí, sí Y hay comida Y de todo Este sí tengo que limpiarlo Pero tengo que meterme allá Ah, miro qué hago Bueno, ya ahora sí Es momento de hacer aseo Es como literal Recogerle el popó a los perros Sí, o sea Bueno Nunca se hace con escoba de recogedor Pero pues es muy parecido Porque el popó De ellas Es de este tamaño O sea, es igual de grande Al popó de los perros Entonces pues Mirenla Mirenla Ella también está haciendo su danza De conquistar a su macho A ver, yo voy a fingir que lo soy Quede como un tonto anoche No hay mucho O sea, lo que pasa es que hay poca cantidad Pero es grande Pero miren Ahí está Hay como cinco más de estos en todo lugar Entonces pues Eso Ahora sí Hace como dos meses le hice aseo Y se quería comer lo que le estaba recogiendo del piso Es mañosa Pero No lo juzgo Yo estoy en su territorio Estoy en su terreno Tengo que hacerle caso Hemos finalizado Salió todo esto Ahora a botarlo No sé dónde Oigan ¿Sabían que siempre las hembras Son como más apagadas? En su color En su color O sea, son igual muy llamativas Pero en su color son más apagadas Porque miren La hembra es muy gris Toda gris Sí, prácticamente Toda, toda gris Mirenla En cambio el macho Es como negro Con blanco Sus patas son rosadas Su pico es así como rosado También es más llamativo ¿Por qué? Pues él tiene que llamar la atención de las hembras Entonces es como El que está así más colorido Más bonito Es el que pues ellas eligen Esto Sigue siendo abono Como esta montaña Ellas también comen Esa planta que se ve ahí Les gusta mucho esta planta Igual ahorita tengo que traerles un poquito Entonces pues Lo voy a echar ahí para arriba Para que Le abone Ahí voy Perfecto Y ahora Voy a tratar De meterme a este Que sí está lleno de popó Por todo lado ¿Por qué voy a tratar? Porque él Estoy seguro que no me va a dejar No me puede ver Ahora sí Voy a intentar entrar igual Hermano Qué obsesión Bájele ¿Me hizo caso? No Ahí viene Dios mío No llores No llores No llores No llores No llores Están haciendo su danza Voy a aprovechar Y voy a poner el teléfono por acá Él sigue ahí haciendo su danza Y pues yo Voy a tratar de entrar Voy a ver si lo logro Sí, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No, no ¿Por qué me persigue la desgracia? Es imposible Es imposible con ese avestruz Yo traté de hacerle aseo En serio Estoy tratando de hacerlo Me tocó venirme aquí a esconderme Y él está ahí pendiente Y lo peor de todo es que Dejé la cámara ya grabando Ya sé ¿Qué voy a hacer? Allá está mi cámara Aquí está la avestruz Tengo que rescatarla Porque pues si no Se queda allá Ahí se me descarga Me voy a ir por esa montaña allá Voy a salir por detrás Y voy a salir a correr Yo voy a recetar mi cámara Ok Sí Todo lo que hago Por grabarles Estoy escondido No me ve Mírenlo, mírenlo Está allá al fondo Estoy seguro que él todavía No me ha visto Me puedo mover sin que me vea A ver Ahí no me está viendo Ahí no me ha visto todavía Y No me toque a este hueco A este hueco Perfecto, perfecto No me ha visto No me ha visto Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene No, no me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Oh, no Me vio Ay, no ¿Se devuelve? Sí, se devuelve Se devuelve Mírenlo, mírenlo Se devuelve, se devuelve ¿Es ahora o mi cámara se va a quedar ahí? Ya, dale Ahí voy Ah, no Aquí volvió Es que ya no quiere Ya no me quiere dejar agarrar la cámara Ok Ay, la tengo La tengo y me voy Lo logré Bueno, igual Ya hice un poquito de aseo O sea, ya estaba más limpio de lo que estaba Entonces, pues, les voy a echar la comida Y ya Entonces, aquí la tenemos Simplemente lleno de este tallito A ver Bueno, así Para una Para dos Aquí está Tres Perfecto Para ella Él y ella Ok, voy para adentro Con permiso Bellito le voy a echar la comida ¿Sí? Valóreme al menos por eso Ya, ya, ya Mira Comida, comida Ok, ya Eso Vio que soy bueno Ok, no ¿Qué? ¿Estás retándome? Pues agua Ahí tienen todavía agua Ahí quedó Que coman ahí Descansen Yo me voy de aquí Usted me sacó Esperen Tiempo a reflexionar Les voy a contar la historia Porque detrás de estas avestruces Que están muy, pues, ya muy bonitas Muy todo Que juegan conmigo Que me persiguen Que me corretan Porque, pues, igual Yo me asustí todo eso Pero, pues, es para que ustedes Me diviertan Porque realmente, pues, yo les tengo Mucha confianza No creo Pero, pues, detrás de esto Hay una historia triste Resulta que estas avestruces Llegaron aquí a Colombia De manera ilegal Porque, como les dije Ellas son de África O sea, ellas no son de acá Alguien las compró De manera ilegal Y, pues, ustedes saben Que sacar un animal De su hábitat Como este Que es África Es muy complicado Porque ya no se acostumbran O sea, si se liberan En un desierto en África Pues, probablemente Ellos van a esperar A que llegue un humano Y les debe comer Porque ya están acostumbradas A eso Entonces, es muy triste Así que lo que hacen Es que aquí Mis amigos de Panaca Las rescataron Y son hogar de paso de ellas Y, pues, hay muchos veterinarios Que están pendientes de ellas Las cuidan Y ya se les devolvió Como por decirlo así La vida, el ánimo Porque cuando llegaron Están muy maltratadas O sea, imagínense Si alguien las compró De manera ilegal Tampoco las va a tratar bien O sea, no es una persona responsable Porque una persona responsable Primero que todo No las compraría, sí Así que, pues, está muy mal Nunca compren un animal De fauna silvestre Porque, pues, ellos están libres O sea, ellos son libres Granjeros De vuelta aquí en las avestruces Y con una noticia muy buena Miren El macho Es el macho el que pone el nido El que pone el nido El que hace el nido Y la avestruz Es la que pone el huevo Miren Ahí ya está haciéndolo de nuevo ¡Qué emoción! ¡Miren! Acaban de poner un huevo Oh, oh Tranquilo Como que no quieren que entre O algo así Porque acaban de poner el huevo Pero mírenlo Miren, miren Allá hace el huevo y no Otra vez empieza Sí Tengo que ir sí o sí A sacar ese huevo de ahí Porque, pues, a ver Igualmente no lo van a apoyar O sea, no lo van a calentar Pero nosotros, pues Sí podemos hacer cosas con él Como comerlo Primero, pues, tengo que ir a cogerlo Sin que el avestruz me... Mate Voy por allá La hembra no me preocupa Porque, pues, la hembra es como más tranqui, ¿sí? Voy a entrar rápido antes de que venga el macho, ¿sí? Ok Lo tengo, lo tengo, miren Es gigantesco Y aquí, pues, en su hábitat natural ponen muchos Pero aquí ponen uno cada mes, mes y medio Muy rara vez Pero miren, lo logré Bueno, aquí tengo el huevo Entonces, pues, ya voy a prepararlo Allí arriba Eso era el trabajo en la estación de las avestruces Voy a cocinarlo Y lavarlo antes de eso Porque, pues, sí, está bien sucio ¡Tenemos cocina, muchachos! Bueno, cocina O sea, está desalgo preparado Pero por lo menos ya tenemos aquí El huevo Una cuchara de madera La olla El aceite Y, pues, creo que así basta Es que no sé las proporciones Porque nunca he hecho No meter así una vez lo hice Pero bueno, está esto Y aparte, pues, acá tenemos la estufa Ya no se necesita nada más No sé si sirva cualquier estufa Porque, pues, un huevo de avestruz Son 26 de gallina, es mucho Y ahora ¿Cómo lo voy a romper? Esto soporta 80 kilos de peso encima O sea, su cáscara es muy, muy resistente Ya sé cómo Así ¿Verdad que te engañé? Mentira Es gallera Cuando yo lo cociné, pues, le rompí la cáscara Con una de estas Pero era como de metal Pero hoy tenemos una de madera Entonces, pues, me va a tocar, pues, demorarme más tiempo Pero, pues, da igual Vamos a comer un huevo de avestruz Ya, vamos a cocinar esto Estoy hablando mucho Vamos a agregar un poquito de aceite No sé cuánto No, un poquito no Bastante Yo creo que ahí Y lo va a tener un poquito así Para que se impregue A mí, no califique mis habilidades de cocinero Yo soy más de cuidar las avestruces No de preparar los huevos Pero bueno Y, pues, bueno, ya A romper esto, miren Está buena Le estoy dando duro O sea, me voy a pegar así Duele Es que no le estoy pegando suave, miren Toca con algo de metal Pero me acaban de traer una mejor herramienta ¿Por qué la están buscando? ¿Qué tal lo haga mejor que la pala grande de madera? ¡La cuchara! Bueno, esto es que yo creo que es muy débil O sea, es grande pero muy débil También esta es pequeña Pero acá como es más delgada Puede que le haga más daño Sí, o sea Puede que sí Voy a pegarle duro ¡Oh! A la primera ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Mi misión es que no se rompa la yema Vamos a hacer huevos fritos No huevos revueltos Porque la vez pasada hice Y como se rompió la yema Pues me tocó hacer ya huevos revueltos Pero pues no Aquí la idea es que se conserve ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Miren! La membrana del huevo Mírenla ahí Claro, también es mega resistente Yo hago esto en un huevo de gallina Y ahí Pero miren eso O sea, igual de grande a mi ojo Aquí ya lo voy a hacer pues con la mano Voy a ir quitándole así Porque ¿Qué pasa? Si le llego ya a cortar la membrana Se va a ir toda esa cáscara ahí para abajo Pues después Pues va a ser más feo quitarle toda la cáscara Entonces toca así Es satisfactorio Igual lo tengo que admitir Miren Pensé que la había roto ¿Lo rompí? ¡Ay! Sí Ok, tenemos problemas Tengo que hacer esto lo más rápido posible Porque pues Si ven esto ya aquí se rompió Si me demoro Se va a terminar de romper Y pues Puedo romper la yema Y eso es lo que no quiero No, yo siento que va a salir mal Se llegó el momento Miren Ya lo voy a cortar aquí con la cuchara Una sola oportunidad Ahí fue Ok Ok No, espérate, espérate, espérate Estoy sudando ahorita No quiero que se rompa la yema Y es muy probable Ok Miren que aquí tiene todavía mucha membrana Ok, se fue A la una A las dos Y a las tres ¡Ey! Lo logré Lo logré Y miren Que me cascaroní tanto Estaba sudando Cráganme La primera vez que lo hice Me engañaron Bueno, a cocinar Esperen, esperen Ya les quiero mostrar la yema y la clara Porque aclapará todo el sartén Pero miren esto Miren el pedazo de cáscara que deja Aparte de eso Pues la membrana Es muy grande O sea, miren eso Tiene muchas venas Mucha cosa Miren el grosor de la cáscara Es como de 3, 4 milímetros Es muy resistente por eso Y es que miren como quedó O sea, es muy impresionante Ver una yema tan gigante Nunca lo había visto Bueno, sí, pero digamos que no Para que sea más emocionante el video Pero miren, o sea Para que se hagan Pues como una idea del tamaño Voy a poner mi mano al lado Y es igual de grande Y aparte que acapara toda la olla Hallaban unos niños Y me dijeron que aprendieron mucho con mis videos Que les encantan los repelentes No me hagan llorar Y bueno, pues ya Miren, a esperar Y esperar Y esperar Y esperar Y esperar, vaquita Dejen en comentarios Cuánto creen que se debe demorar Con buena llama Para que se cocine el huevo de avestruz Hagan como que su cálculo mental Y pónganlo en comentarios Miren eso, granjeros Parece un ojo Ay, se está despegando re bien Ay, lo rompió Listo, ya Me asusté un poquito Porque pensé que se estaba Pues como quemando Pero no, miren Ya lo apagamos Y pues ya Yo creo que salió bien Y ahora a buscar un plato Que sirva para poder servir ese huevo Me trajeron este acá Pero es que aquí no cabe Lo vamos a servir encima De estas zonas de plátano Listo, ya tenemos espátula Y ahora sí Pues lo voy a ir zapando así Poquito a poquito Porque pues Si algo está un poco pegado Así, poquito a poquito Por todo el borde No quiero que se me rompa Ahí va, ahí va, ahí va Lo voy a poner así Ay, no Oh, quedó bien No, hombre A veces soy una cosa Pero barba No, es que se me haya quemado Es que me gusta así doradito Y bueno Esto no lo he probado No, o sea No lo he probado todavía Pero pues vamos a ver A qué sabe Así que pues Llegó la hora de la verdad Voy a empezar Lo voy a hacer con la mano Porque pues con la cuchara Como que me demoraría Aquí está Esto es la clara A ver Sabe igual que el huevo de gallina Solo que por 20 Y a ver la yema Un poquito, un poquito nomás Ahí voy Esta sí me supo diferente ¿Saben? Como más saladita Como así como raro Pero rico, rico Ahora qué voy a hacer Con todo este huevo gigantesco Esto tan satisfactorio Ya le salió toda la membrana ¿Y esto queda? Para sembrar algo O coleccionarlo Vine aquí a despedirme De las avestruces Muchas gracias por ayudarme En el video Y pues a ustedes por verlo Recuerden que si les gustó No olviden darle like Comentar, suscribirse Y compartir este video Y si se me olvida alguno Pues bueno Ustedes ya saben Chao, baranjeros Chau Chau